Buen día, otra vez por aquí estamos, a la Stenguidad Luce, a hoy les traigo, siguiendo con las habilidades motrices, hoy les traigo el juego de las marcas, las cuales van a ser, hay que recortar, hojas de colores, círculos, cuatro de un solo color, para hacer un total de doce, doce papelitos, si no tuvieran papelitos, sería una hoja de cuaderno, hacen un círculo, un cuadrado, una figura que ustedes quieran, la pueden iluminar, o le pueden poner algún símbolo, es todo, tratando que sea reciclado. Bueno, empezamos con el primer, empezamos con el calentamiento, vamos a ir y de vuelta, les voy a mostrar como se hace, este calentamiento lo van a hacer diez veces, y después entramos en la talla. Y es lo siguiente, empezamos así. Para de regreso. Este trabajo lo van a hacer por diez veces, una vez que entre en el calor, empezamos con el primero, uno de los ejercicios, que es saltar con dos pies, vamos a empezar a saltar con dos pies. Y es lo siguiente, vamos a empezar a saltar con dos pies. y al regreso con el segundo, empezamos con el otro. Vamos con las marcas. Puede ser ida y vuelta. Vamos a hacer una variante, vamos separando las marcas. Y ahora nos vamos a deslizar atrás, tocándolas, tocándolas las marcas. Pueden hacer más espacio, menos espacio, y ustedes deciden el gran de intensidad. Es un trabajo para esta semana, la semana del 13, 12, 12, 13, 14, 15, ¿al qué? Bueno, les subiré el video, y les mandaré a decir cuáles son las características, y qué evidencia podría recolectar. Se despido ustedes, por ver, José Manuel, no sin antes, hidrátense, después de cada sesión, hidrátense. Bueno, muchas gracias, bonito día.